El Señor les bendiga, Yeshua HaMashiach, esto es tu hermana Lorena, y en esta noche me gustaría estarles trayendo una palabra de la parte del Señor. Es una palabra que tal vez no es para traer confusión, angustia, pero hace algún tiempo y cuando oro y en profecía, el Señor ha hablado a la congregación donde yo me encuentro, y ha dicho que vienen tiempos donde nosotros tenemos que aprovechar a estar, entre más tiempo tú puedas estar en la presencia del Señor buscando, sea que en tu casa, pero en los tiempos que hay culto, no te quedes en tu casa, bendito sea el nombre del Señor, anda a la iglesia, el tiempo de la adoración, no llegues tarde, que el Señor te está esperando en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque un día, orando aquí con un grupo de hermanas de la congregación, estábamos orando y el Señor dijo que era un tiempo que viene, en que tenemos que aprovechar estar juntas, porque vienen días en que nosotros no nos podremos reunir más. Los templos se van a cerrar y hace algunos, tal vez unos dos meses, el Señor, una mañana, diciendo que cuando se iba a terminar esto, el Señor me decía que continuara leyendo, porque decía a la vez que este confinamiento, tal vez a algunas personas les ha ayudado a mí, en todo caso, he tenido tiempos de mucho, de restauración, de liberación, cosas maravillosas, cosas lindas que ni siquiera las conocía, revelación no solamente de la palabra, la presencia del Señor más viva, y gloria a Dios, saber que nuestro Dios es un Dios vivo, pero un día, leyendo la Biblia, el Señor me decía, aprovecha a leer mi palabra, porque tiempos vienen, donde entrarán hombres, entrarán hombres a las casas, gente armada, gente que vendrá a sus casas, y entrarán, y la gente cristiana, gente evangélica, o como se pueda decir, gente que ama a Dios, los hijos de Dios, serán perseguidos, y lo que yo veía, era que las Biblias, serán quitadas de nuestras manos, entrarán, y yo le preguntaba al Señor, porque estaba tan contenta, porque yo tengo muchas Biblias en mi casa, tengo una, gloria sea el nombre del Señor, una versión en, en mesiánica, en francés, otra en inglés, otra en italiano, otra en español, en inglés, en portugués, porque me gusta mucho siempre comparar, que, la, 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 la diferencia, la traducción, y me gusta mucho estudiar la Biblia, y el Señor, yo le decía, ah Señor, me gusta, porque cada vez aprendo más, y en este confinamiento aprendí mucho, gloria sea el nombre del Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que tú selles la palabra, el Señor quiere que tú guardes la palabra, en lo profundo de tu corazón, en tu mente, porque vienen tiempos, el Señor me hablaba, justamente en esta mañana, en Jeremías, donde habla que, que el Señor nos daría su ley en la mente, y en nuestro corazón, bendito sea el nombre del Señor, porque vienen esos tiempos, en que tal vez, como dice la Biblia, que correrán de un lado para el otro, buscando el pan, la palabra, pero es tiempo, que tú guardes la palabra, guardes en tu corazón, y que, todo eso, tú lo selles en tu corazón, en tu mente, porque, el Señor lo que me mostraba, era que, como yo decía, que estoy feliz, porque tengo, el privilegio, de que otros países, gloria sea el nombre del Señor, cuando uno va a evangelizar, aquí en Europa, nosotros regalamos, Biblias, gloria sea el nombre del Señor, pero mucha gente, a veces no las lee, las tienen empolvadas, en mi caso, me gusta mucho, para, para, como se puede decir, para hacer estudio, para, realmente, entender, comprender, más de, de un, de una traducción, a otra, pero, gloria sea el nombre del Señor, pero es maravilloso, cuando, cuando tú tienes el privilegio, pero el Señor me decía, vendrán hombres, y yo podía mirar, como hombres armados, yo no estaba despierta, y yo solamente estaba orando, porque el Señor me empezó a hablar, y yo dije, yo voy a esconder una en mi, en mi garaje, en mi garaje, yo, el Señor me decía, que, que ellos van a rebuscar, y sacarán, la, las Biblias, no sé, cualquier tipo de, no estoy hablando de religión, aquí, yo estoy hablando de la palabra de Dios, que hombres armados, ahora se acerca pronto, una ley marcial, donde, la persona que no se deje, colocar, el líquido, contra el bicho, no sé si usted me entienda, lo que yo quiero decir, porque sé que, muchos canales, están siendo quitados, por hablar, en contra, de, de, de ese producto, que se está, dando, pero gloria sea, el nombre del Señor, en, 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 en todos los países, ahora están diciendo, que no es obligatorio, pero el Señor me decía, llega un tiempo, en que será obligatorio, si tú no quieres, dejarte colocar, ese líquido, contra el bicho, lo que está pasando, lo de la, pandemia, al mundo, al mundo, mundialmente, al, un momento, que, el gobierno, enviará, los propios, como se puede decir, de la fuerza armada, serán ellos, que tomarán, en cada nación, es lo que yo veía, en cada nación, tomarán, y ellos, se están preparando, ellos, se están preparando, eso se está preparando, bajo las tinieblas, eso se está preparando, en la oscuridad, aunque tú, no, tal vez no te lo apercibas, pero en cada nación, ellos se están preparando, se están preparando, y cuando tú no quieras, nada, van a perseguir, los primeros, van a ser, las personas cristianas, los hijos de Dios, así que lee, entre más puedas, anda a la casa de Dios, no te quedes en tu casa, no tengas miedo, del bicho, porque el Señor, preparó, cuando tú estás, en unidad, con el pueblo, cuando tú estás, en unidad, con tu hermano, con tus hermanas, orando, el Señor, está allí, cuando tú, estás yendo al culto, ahí está el Señor, preparando, para darte fuerzas, porque vienen tiempos, en que no nos podremos, más reunir, y fue esa la profecía, como hace tres semanas, que el Señor me dio, y ahora estaba, estaba yéndome, a leer la Biblia, y el Señor, me recordaba, esa, esa, esa profecía, y yo pienso, que es muy importante, porque, gloria sea el nombre del Señor, porque todavía es algo, que no ha llegado, pero va a llegar, y cuando llegue, me gustaría, que tú estés preparado, así como yo, que tengas hambre, ahora de la palabra, que la memorices aquí, así como quieren poner un chip, que, que en lugar de ponerte, algo en la mente, la palabra, queda incrustada, la palabra, queda en tu mente, y en tu corazón, quitará más, o cantará vasaya, porque si eso es lo que te va a traer, vida y esperanza, la palabra será quitada, las Biblias, las serán quemadas, porque era lo que yo veía, y el Señor me decía, prepárate, prepárate iglesia, porque vienen tiempos, de persecución, y el Señor me decía, holocausto viene, holocausto, a mí me dio mucho temor, porque yo dije, como holocausto, me dijo, los tiempos que llegó, para mi pueblo de Israel, que fue perseguido, por causa de mi nombre, como se levantó Hitler, así se están levantando, las naciones, contra mi pueblo, contra los hijos de Dios, así que prepárate, llena tu lámpara, llénate de aceite, en el nombre poderoso, de Yeshua Hamashiach, Jesucristo, está volviendo, que el Señor te bendiga, bendiciones.